Entender que esto viene para mucho tiempo, que tenemos para el rato, y que buscan alternativas justamente para hacer ejercicios. Nosotros tenemos la voz de especialistas que les dan consejos. Presentarles una serie de ejercicios para adultos, tanto desentrenados como entrenados, que pueden llevar a cabo en sus casas de una manera muy eficiente. Vamos a comenzar por una plancha prona, apoyo de encillas para gente que no está muy entrenada. Puedo ir progresando, apoyo en el suelo, después le saco un apoyo sacando una mano, sacando un pie, después puedo sacar una mano y un pie. Es la progresión de la plancha dificultando el mismo ejercicio de acuerdo al nivel de entrenamiento. Siguiendo de eso, podemos pasar a sentadillas, que también tiene su progresión. Puedo comenzar con sentadillas a dos pies, sentadillas a un pie con un apoyo atrás, para luego poder hacer la sentadilla a un pie. Sin ningún apoyo, para terminar haciendo lo que serían las sentadillas con un salto, que sería la progresión, podríamos decir, más difícil que se pueda hacer ahí en sus casas. Luego podemos pasar a las fricciones de brazos, que también tiene su progresión. Yo puedo empezar con los brazos arriba de una silla, o de una mesa, o de una pared, e ir progresando. Mientras más abajo apoye los brazos, más difícil se hace el ejercicio. Y cuando ya lo tengo dominado, al hacer el ejercicio, le saco un apoyo, sacándole una pierna, llevándola hacia adelante, como se ve en el video. Para estimular la zona media en sus rotaciones, es muy importante trabajar estos ejercicios rotacionales, ya sea de manera lateral o de manera diagonal, los famosos leñadores. Esto hace que la columna tenga movimiento, para evitar el sedentarismo de estar todo el tiempo en el mismo plano y sentados. Este circuito, lo óptimo, es que lo hagan 3 o 4 vueltas, tiene 4 o 5 ejercicios, que lo tienen que hacer 3 o 4 vueltas, y recién pasar al otro bloque, que es el que vamos a presentar a continuación. Con un ejercicio que se llama puente de glúteo o puente de cadera, que también tiene su progresión. Lo puedo hacer con dos pies, es un excelente ejercicio para estimular la parte posterior de los muslos, la parte posterior del abdomen, que se llama zona lumbar, que estimula muy bien los glúteos. Y se puede hacer a dos piernas, se puede hacer a una pierna, y después puedo elevar el apoyo a una silla, por ejemplo, y va a trabajar de manera espectacular todo lo que es la cadera posterior. Un ejercicio para estimular las pantorrillas, le llamamos bomba de gemelos, bomba de pantorrillas, un ejercicio para trabajar la estabilidad, la locomoción de la carrera, en aquellos deportistas. Un ejercicio que se trabaja con un peso muerto, a una pierna con apoyo atrás, y a una pierna sin apoyo atrás. Lo puedo hacer con un bidón, lo puedo hacer con un kilo de azúcar, lo puedo hacer con el peso que tengan ahí a mano, o sin peso, de acuerdo a la progresión que ustedes tengan. Otro ejercicio que trabajan los miembros inferiores, se llama sentadilla sumo, que a diferencia de la sentadilla tradicional, esta tiende a llevar las puntas de los pies hacia afuera, para activar los aductores que den la zona interna de las piernas. Ahora estamos viendo ejercicio de tríceps, tríceps francés, que se puede trabajar con un bidón, y ejercicio para la zona posterior de la espalda, como ser unos lados o unos caprichitos que le llamamos. Entonces, de esta manera, estamos trabajando todo el cuerpo, más o menos en todos los planos, que es como tenemos que trabajar para tener un desarrollo y un entrenamiento eficiente. Así que bueno, espero que esto les sirva, les agradezco su atención, muchas gracias.